Dicen que hay que ir a Italia para disfrutar de un espresso perfecto, corto, fuerte y rebosante de aroma. Aquí el espresso es una institución, suele tomarse de pie y su precio rara vez supera el euro por taza. Algo en lo que se inspiró hace 35 años Howard Schultz, el fundador de Starbucks. Hoy dirige 26.000 establecimientos en 75 países, pero Italia no es uno de ellos. Schultz está decidido a cambiarlo. Respeto mucho la herencia y la cultura de Italia en torno al café. Creo que teníamos que buscar esa oportunidad y opino que, tras todos estos años, estamos finalmente preparados. Quisiera decir desde la humildad que el éxito a nivel global no nos garantiza que vayamos a tener éxito en Italia. Tendremos que ganárnoslo. Para ello, Starbucks recurrirá a una estrategia novedosa, una cafetería con tostadero propio, en pleno corazón de Milán. Esta sucursal es una de las primeras de un total de 30 que la compañía planea abrir a lo largo de todo el mundo. Starbucks tardó tanto tiempo en ingresar al mercado italiano por buenas razones. En materia de café, los italianos tienen fama de puristas. Un concepto bastante alejado de la imagen de la cadena estadounidense. ¡Bien! Gracias.